¡Puta! ¡Arruinaste mi matrimonio! ¡Tienes idea de lo que el sernito ocasionó! ¡Sí, lo puedes imaginar, monja! ¡Tranquilízate! ¡Basta! ¡Gracias a ti y a tu genial idea de permitir que Joel entraba por mi entera con esos mariachis! ¡Anita Miller nos desprecia! ¡Deprecia a toda nuestra familia! ¡Pero no la culpo! ¡Yo también lo desprecio! Esta vez Doña Nelly nos sorprendió. Ella defendió a Nicolás y hasta lo trató como un González más. ¿Por qué le gritabas a Nicolás? Señora Nelly, con todo respeto, pero este problema no le incumbe. Es un tema familiar. Ahora Nicolás es de la familia. Y todo lo que tenga que ver con él, tiene que ver con nosotros. Si yo hice lo que hice, no fue por influencia de nadie. Fue por defender a mi novia y a la madre de mi hijo. Así se habla, Nicolás. Gracias, nonita Nelly. Nicolás, ¿le has dicho nonita Nelly? Eso es patético. No puedo crearlo. Eres un González con todas sus letras. Y a mucha honra. Qué vergüenza me das, Nicolás. Mi mamá tenía razón al decir que eres todo un marginal. Oye, oye, ¿qué te pasa? No le grites a mi nieto y vaya a su casa. No tiene que echarme, señora Nelly, porque ya me voy. Adiós, Nicolás González. La Monsefuana estaba a punto de irse de las lomas cuando un desmayo alteró a los Maldini. Creo que es mejor que me regrese a mi tierra. Yo creo que es lo mejor, Monserrat. Voy a guardar mis cositas. De repente alcanzó el último bus a Monsefú. ¿Qué te pasa, Adro, Monserrat? No, no. No, señor Peter, es solo un pequeño. ¡Monserrat! 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 ¡Monserrat, por favor, reacciona! ¡Monserrat! ¡Monserrat, por favor! Yo nunca dejé de ser una Picasso Maldini. Madame, Madame, disculpe que entre de esa manera, pero, pero, pero... ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Se murió! Pero nuevamente la suerte acompaña a Monserrat y recupera su trabajo. Donde sea que vayas, te deseo lo mejor. Muchas gracias, señora Francesca. ¡Nola! ¿Qué pasa? Mamá, qué bueno que las encuentro juntas. ¿Qué tienes? Fer, Fer, nada de malas noticias, por favor. ¿Adivinen quién permitió que Joel entrara por mi ventana con esos mariachis? ¿Quién? ¡Nicolás! ¿Nicolás hizo eso? Sí, Nona. Mi ex hermano lo hizo para vengarse. Pero te juro que después de esto no le vuelvo a dirigir la palabra. ¿Por qué no puedo irme, señora Francesca? No, no, no. Claro que puedes irte. Imagínate de una vez. ¡Chao! ¡Chao! ¡Rápido! Ella no se va. ¿Por qué no, Mother? Sí, ¿por qué no, Nona? Yo la despedí por motivar a que Joel González le diera una serenata. Pero después de lo que me has dicho, que Nicolás tuvo mucho que ver con Joel y los mariachis, me parecería injusto despedirla. ¿Qué justo es usted, madame? Con la vara que mides serás medido. ¡Nona, pero si yo la había votado! ¿Quieres quedarte a trabajar aquí, Montserrat? Por supuesto que me quiero quedar en su casa, señora Francesca. Estás nuevamente contratada. ¡Uy, que abrí mi pucoto! Por fin pudimos conocer a la causante de que Raúl esté perdiendo la paciencia y sobre todo la cabeza. Mira, la pasamos muy bien en Miami. Chapoteamos muy rico las aguas turquesas, paseamos muy bonito en la banana, tomamos muy ricas margaritas, pero lo que pasó en Miami se quedó en Miami. Entiendo, Raúl. Lo que tú no quieres es tener problemas con tu esposa. ¿Verdad? Sí, 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 eso. Es efectivamente lo que quiero evitar. Bueno, está bien. Entonces no te voy a molestar más. ¿De verdad? Sí. Pero por lo menos despídete bien de mí. ¿Ah? Y al parecer, ella es una mujer de riesgos dispuesta a disfrutar el peligro sin importarle la familia de Raúl. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, gracias. Todo bien. Ah, qué bueno. Usted no es este por acá, ¿no? No. Vine por un amigo. ¿Amigo? ¿Qué amigo? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿De dónde viene eso? No sé, por allá creo. Alguien me necesita. Hora de los héroes. Voy a combatir el mal, ya vengo. Suerte. ¿No sabes, ese guachimán es más chismoso? Ahora sí, Cris, vete, por favor. Ay, insagradable. Raúl, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Trabajando? Ah, sí, 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 pero salí temprano para estar contigo, mi amor. Sí. Ay, Raúl. Ay, mi amor, pero estás temblando. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es frío, como ahora ya empezó a ser frío. Frío, pero se está sudando, Raúl. Ah, es por el calor, es por el calor. Es que, ¿cómo está el clima de locos, no? Frío, calor, frío, calor. Sí, vamos que te preparo un tesito. Sí, por favor, mi amor, sí. Sí, mi amor, gracias. Miguel Ignacio no tendrá salida. No esperaba una sorpresa como esta. ¿Seguridad? ¡Señorita que vayan! ¡Seguridad! Nada va a impedir que esta llama se apague. Ya, no te hagas el difícil. Y besa, me di una vez. Ven acá, ven a mis brazos, mi amor. Vengo, chico, vengo, chico. Vengo, chico. Pero, 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 déjame ir al baño. Tengo que alisarme y luego seré tuyo. ¿Sí? Sí. Está bien, está bien. Yo te esperaré aquí. Sí. Como niña buena. Ya, ya, ya. De colegio católico. Ya vuelvo, ya vuelvo. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí.